Muy buenas a todos, el día hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Argentina vs Venezuela en estos Juegos Panamericanos 2023 del básquetbol masculino así que ambas selecciones estarán jugando su gran final por la medalla de oro de estos Juegos Panamericanos así que de esta manera terminó las semifinales donde vemos que el equipo de Argentina le ganó a México y el equipo de Venezuela le ganó a Brasil así que este partido de la gran final por la medalla de oro será transmitido a partir de las 5 de la tarde hora de México y Centroamérica a las 6 de la tarde hora de Panamá, Colombia, Ecuador y Perú a las 7 de la noche hora de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos y a las 8 de la noche será transmitido en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay entonces ustedes podrán ver esta final totalmente en vivo de manera gratuita a través de Panam Sport Channel que lo pueden descargar tanto sus dispositivos móviles como también verlo a través de la página web y también les recomiendo verlo a través de la aplicación de Facebook que con simplemente entrar a la sección de en vivo y poner el nombre del partido ahí encontrarán una serie de transmisiones para que lo puedan ver gratuitamente y también les recomiendo la aplicación de YouTube que también está transmitiendo varios partidos sin ningún tipo de restricciones y sobre todo esta gran final del básquetbol masculino así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao ¡Gracias!